Música Bueno, aquí estamos en la presentación del primer carnaval del municipio de Sosúa Y para eso vamos a iniciar un desfile en la entrada del frente del hotel Casa Marina Primer carnaval del municipio de Sosúa Atención al muchacho que estaba aquí organizando conmigo Más después que se metió Vamos a ver si es verdad que ellos tocan Muy bien ¿A quién representan ustedes? Sosúa Sosúa CS Sosúa CS Sosúa Los pilotillos Los pilotillos de Sosúa Mirenlos aquí Wow ¿Cómo se sienten hoy día de la presentación? Estamos listos para el mambo Muchos ánimos México Música Música Estamos en el carnaval de Sosúa, celebrando aquí este día 23 de abril, carnaval de Sosúa para todos. Mire Corona, es realmente esto del pueblo de Sosúa, que tenía 6 hambre, de vivir, la cultura y los colores canabrescos del municipio de Sosúa, más de 19 años tenía sin disfrutar de lo que es el carnaval municipal, después de 19 años podemos disfrutar y usted ve aquí los turistas, el pueblo en general, disfrutando y compartiendo realmente con su carnaval, la cultura de Sosúa sigue creciendo y vamos a seguir trabajando para esto. Vamos a empezar en el momento lo que es el desfile que será por la calle Pero Cristal de Alejo Martínez culminando en el helipuerto allá con una presentación cultural de cada comparsa y luego con una presentación artística con Estefany Constanza y el negrito de Villa Sergio Vargas. Aproximadamente como 20 comparsa estarán deletando lo que es a todo el pueblo del municipio de Sosúa. Aproximadamente como 20 comparsa estarán deletando lo que es a todo el pueblo del municipio de Sosúa. ¡Fuerza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas bendiciones! Tremendo carnaval, que mi pueblo se sube aquí en la playa de los pisaltos donde yo nací, eso es vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!